No, te lo moreles de Robben Pero también con lo que me están pidiendo ¿A ver están pidiendo, no? Vengase muchachos En chichona muchachos Vengase Vamos de luego Ok, 1, 2, 3 Viernes por mi noche Como siempre fui al bar Bebí varias cervezas Si querés lo me perdí Desperate en mi cuarto No supe ni como ayer bien Pero vaya sorpresa Al ver que son los ojos de mí No puedo creer Lo que mis ojos ven Una linda vaquerita a mi lado Y sin sostén No puedo creer Lo que mis ojos ven Creo que pasó de todo Y no me acuerdo Cómo fue Se despertó su viento Eso sí que bella es Me dio un beso y me dijo Vaya que estuviste bien Se puso en su vestido Y su mirada cambió Cuando extendió su mano Y mi duda se aclaró No puedo creer Lo que mis ojos ven La linda vaquerita ahora me mira Conteste No puedo creer Lo que escuche Cuando dijo que su tarifa era de mil cien No puedo creer No puedo creer Que el destino creer Me quede sin un peso Y ni siquiera lo disfrute No puedo creer No puedo creer Que el destino creer Se fue la vaquerita Y a ti puedo doblar de que Se fue la vaquerita Y a ti puedo doblar de que Y a ti puedo creer Y a ti puedo creer Que el destino 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 creer Gracias. 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 Gracias.